y vamos a revisar la jornada de martes de los equipos peruanos en torneos comebol empecemos en la copa suamericana donde la universidad césar vallejo esta noche a las 7 visita el deportes magallanes en el estadio el teniente de rancagua en chil el equipo poeta necesita sacar la victoria frente a los chilenos que también vienen mal el detalle que ilusiona a los trujillanos es que vuelve su mejor futbolista el ecuatoriano jairo vélez en la volante de creación lo malo es que su defensa sufría las bajas de dos titulares anderson villacorta y renzo garcés expulsados contra el botafogo en brasil sin embargo en el equipo mapocho también habría bajas en el 11 titular serían marcelio filia y el volante alfred canales aunque volvería el equipo el mediocampista carlos villanueva expulsado en la primera jornada por lo que podríamos decir que vienen con cierta similitud encima a los dos equipos los resultados no se les andan con rachas sin ganar este es casi un duelo para ver quién es el menos malo este grupo de su americano donde el empate también significa prácticamente la eliminación de ambas escuadras dicho todo esto el posilón se el equipo peruano sería con carlos grados en el arco carlos cabello carlos asco es juan guiñones santiago gonzález ángel rodríguez fran y sí que facundo rodríguez jairo vélez estefano laia y george leymen esperemos entonces que los poetas puedan sacar su primera victoria en el grupo para evitar la eliminación temprana en su americano pasamos ahora a la copa libertadores donde el sporting sal deberá recibir a las 7 y 30 la noche en el estadio nacional de lima al de strong es de bolivia los rimenses vienen bastante movidos con todo lo que pasó este fin de semana con el técnico tiago nunes con sus futbolistas y la camita con los hinchas y las agresiones con los resultados y al borde la eliminación de la copa por lo que necesitan imperiosamente sacar los tres puntos frente al tigre boliviano con algunos jugadores en duda con la conocida mala relación con el entrenador brasileño con muchas dudas es el peor momento de los celestes en los últimos seis años esto lo saben los altiplánicos que son la otra cara de la moneda con la buena racha de partidos sin perder que hacienda tres con dos victorias seguidas punteros en la liga boliviana segundos en el grupo copero y con todas las ganas de robarse puntos en perú ayer reconocieron el gramado del estadio nacional y están seguros de aprovecharse ese mal momento de los celestes de hacer historia ganando por primera vez en limpio dicho todo esto el posilón se quemandría tiago nunes al campo de juego sería con renato sales en el arco y el marlora ignacio de asilva y anfranco chávez y nixon loyuel en la defensa jesús castillo jesús pretel y yo shimaru y tú en el medio campo más adelantados yo tenga el arcón yo grimaldo y como punta y lanza brenner marlos mientras que el probable equipo titular del de strong es el que sale en pantalla esperemos entonces que nuestros dos representantes peruanos inicien con bien hecho esta semana de competiciones internacionales con unas buenas victorias ya que la esperanza es lo último que se pierde por lo que le metemos todo y tinta la fe a los poetas y los celestes no te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades nuestro balompié solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano si te gustó el vídeo de like comparte suscríbete con la campanita nos vemos en el siguiente vídeo chao el vídeo chao